2. Meghan Markle ha escrito su primer libro para niños, The Bench, inspirado en la relación de su hijo Archie con el príncipe Harry. Meghan Markle se ha convertido en el centro de todas las críticas con su nuevo proyecto. 3. La duquesa de Sussex anunció el pasado martes 4 de mayo que ha escrito su primer libro para niños, The Bench, El Banco, en español. Una aventura profesional que hay. Eso sí, se ha visto empañado por la polémica ya que muchos han sido los usuarios de las redes sociales que la han acusado de plagio. 4. En concreto, han asegurado que se parece mucho al libro The Boy on the Bench, de la autora británica Corinne Averis. El libro que supuestamente habría plagiado Meghan Markle se centra en la historia de un padre y un hijo que disfrutan de la naturaleza sentados en un banco. Una historia que ahonda en la relación entre el progenitor y el pequeño, al igual que la escrita por la duquesa de Sussex quien se inspiró en un poema que escribió para el príncipe Harry con motivo del día del padre. Eso sí, Meghan ha encontrado en la autora Corinne su mejor aliada. La escritora no ha tardado en acudir a Twitter para dejar claro que no ve ninguna similitud entre su libro y el de la duquesa de Sussex. Leida la descripción y el extracto del nuevo libro de la duquesa, no es la misma historia o el mismo tema que The Boy on the Bench. No veo ninguna similitud, ha comentado. Lo cierto es que esta no es la única polémica a la que ha tenido que hacer frente Meghan Markle desde que anunció su salto a la literatura. Desde Londres la han criticado no sólo por plagio, sino también por escribir un libro sobre la relación de padres e hijos cuando ella no se habla con el suyo o porque su prioridad debería ser solucionar las disputas reales, no la literatura. Toda la idea de que Meghan Markle dé consejos a alguien sobre la relación entre padres e hijos es absolutamente ridícula dadas las espantosas relaciones que ella y su pareja tienen con sus propios padres, ha asegurado Pierce Morgan en una polémica columna en el Daily Mail. Meghan Markle parece, eso sí, no hacer mucho caso a las críticas, ya que según ha deslizado su entorno a Vanity Fair, piensa escribir más libros en el futuro. Ella quería intentar escribir un libro para niños primero y, dependiendo del éxito de esto, habrá más. También está interesada en escribir libros para adultos. Es más, la duquesa ha recibido una noticia hoy que hará que todas las críticas queden atrás, ya que ha ganado la demanda por el copyright de su famosa carta a su padre. Ex devoted. Exhearted. Exindos. Exalted. Ex Limited. Exugal.